Los regalos Eso... Llegaron los regalos De esta, papá Unas colitas Unos manchitos para el cabello Venga, papi Y tape tu regalo Ábrelo, papi Ábrelo Haces tu regalo Tú puedes Muy bien, rompelo Mamá Mamá, te ayuda un poco Dale, pues Eso... Ay, qué lindo Un trencito de dinosaurios Eso... Eso... Eso, papi Muy bien Sí... Sí... Ajá, este es un regalo, mamá Mami 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 Sí... Sí... Eso... Eso... Mami ¡Guau! Mira... ¿Te gusta, papi Para ver... Para ver... Mira, Bobby ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, mira También le regalaron ropa Como una cara de bol Sí... 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 Es de Friedrich Mira También ropa ¿Verdad? Mira Eso... Este regalito Este regalito tan bonito Nos lo hizo una buena amiga Y me da una pena destaparlo Porque lo forró tan bonito Guau Qué belleza Muchísimas gracias Qué lindo Y bueno Aquí están mis auto-regalos Ya los voy a destapar Ay, una agenda Mira Bueno De todas mis citas Y todas mis cosas Mi próximo auto-regalo es Esto es lo que yo Lo que yo quiero hacer aquí Entonces Para instruirme Un poco más En lo que es El alemán En esta área pues Muy bien Friedrich Ese Yizz Yizz Ese Yizz 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 Yizz